¡Buenas damasquinos! Aquí estamos en un nuevo gameplay de... Ostras, hemos perdido todo el viaje que hemos hecho antes. Vale, vamos a coger aliados. Que hemos... ayer, o sea, ayer, el otro día, en el vídeo anterior, estaba yo tan tranquilo, bueno, haciendo las cosas que hacemos normalmente aquí en el Sport, ¿eh? Y de pronto, pues, el ordenador se le ocurrió cambiar del juego a lo que es el Windows, ¿vale? Simplemente porque es así de listo el Windows 8 y... nada, pues decidió que me iba a cerrar el juego. O sea, no es que lo cerró, sino que me cambió al Windows 8. O sea, estamos en el juego, pues me sacó de... como cuando le dais a la tecla Alt más el tabulador. O sea, el tabulador, sí, efectivamente. Pues... ahí lo que vas a hacer normalmente es... os cambia de ventana de trabajo. Si estáis, por ejemplo, trabajando en el Word, pues a lo mejor os pasa al escritorio o a lo que sea, ¿no? Venga, ya, venga, ya. Esto es una hembra, ¿vale? ¡Tenemos que coger chiquitito! Se me había olvidado. Bueno, paso 3 kilos de hacia aliados. Porque estoy contento, pero al mismo tiempo medio cabreado, porque se nos ha jodido todo. No es justo, tío, no es justo. El ordenador es que hay veces que funciona como el culo. Por eso muchas veces tener un buen ordenador es clave para tener un canal de gameplays interesante. Ya no solo porque metas un juego que sea más moderno, que este ya tiene sus añitos, ¿vale? Si no... porque... no sé si habéis visto las barbas del bicho de antes, pero bueno. Vamos, corre. Venga, supongo que será por aquí, ¿no? ¡Ostras, pedazo de bicho! Vamos a los árboles, que en los árboles no creo que se meta. Vamos a ver, tenemos que ir girando por aquí a la izquierda, en teoría. Vamos a ver, vamos a ver... Venga, sigue, sigue, sigue... Que nos hemos desviado mucho del camino, tío. Venga, vamos a coger otra cosa. De momento estamos cogiendo muchas cosas para evolucionar. No sé si os dais cuenta. Pero bueno, vamos allá. Vamos, 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 vamos. También otra cosa que no os he comentado es que creo que dependiendo de las... Sociedad o de la especie a la que matéis, la vida que tenga, pues os van a dar más puntitos o menos. ¿Vale? Estos son... vale. Son aliados también. Bueno, aliados. Quien dice aliados digo... O sea, cuando digo aliados me refiero a que no son agresivos. Realmente aliados en esta parte no tenemos a nadie. Estamos demasiado lejos de nuestros aliados. Pero bueno, venga, continuamos. Vamos a ir por aquí en línea recta. A ver si llegamos antes. Y... vale. Más bichos foladores ahí a la derecha. Nosotros continuamos. What? Es que no sé realmente si tenemos que encontrar una nueva casa o cómo va eso, ¿eh? O sea, ahora mismo estoy súper rayado. Vale, este no puede subir por ahí. Si pudiéramos planear, pues sí, podríamos subir ahí arriba. O sea, pegar un salto y planear para subir a esto. Este bicho no salta ni nada. Creo. La verdad es que no lo sé. Pero creo que para saltar también necesitas algún tipo de mejoras o evoluciones. Vale. Venga, pasamos por aquí. Las zonas oscuras ya estamos... Oh, oh, oh. Falta comida, falta comida, falta comida. Venga, aquí hay comida. No. Mierda. ¿Y dónde hay comida, tío? Allí hay algo. Allí hay algo. Allí hay algo. Pero venga. Vamos, pringao. Corre. Vamos. Tío, si es que... A veces es tonto el muñeco, tío. Mira, ahí hay comida. Vamos. ¿Y esto qué es? Que se ve ahí tanto humo. Ah, vale. Que se ve ahí de aquí, ¿no? Va. Ya os dije que los gráficos de este juego tampoco es que fueran guau. ¿Vale? Oh, oh. Vale. Tenemos un problemón increíble. Que solo podemos comer carne, tío. Me parece a mí. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. ¿Y ahora qué hacemos, tío? O sea, es que lo... Tenemos que intentar evitar comer bichos que sean más grandes que nosotros. Y el problema es que por esta zona... Pues prácticamente todos van a ser más grandes que nosotros. Vamos a intentar darle al zapo. Venga, vamos a darle. A ver. Venga. Si no se unen como civilización para atacarme. Cosa que dudo. Pero bueno, vamos a intentarlo. Vamos, vamos, vamos. No, nos está ganando, nos está ganando, nos está ganando. Venga, vamos a coger al menos esto. ¿Vale? Nos va a matar. Nos va a matar porque nos va a matar. Es que no tenemos comida, chicos. Está complicado, ¿eh? Venga, corre. Es que no podemos comer de los árboles. Antes podíamos, ¿no? No estoy seguro, pero yo creo que podíamos comer de los árboles. A ver, vamos a probarlo. No, no me ha dado siquiera tiempo. Me han echado algo que envenenaba. Me cago en la leche. Venga, continúa. Está complicado mudarnos de nido, ¿eh, chicos? De todas maneras, estamos casi casi a puntito de evolucionar a otra cosa. Así que ni me voy a empecinar en cambio de nido. Vamos a matar a otra especie. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Aquí hay algo. Así que vamos a por ello. 40, tope, topo. Pues venga, a por ello. Vamos. Ahí, en línea. Ahí estamos. Venga. Vamos, 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 vamos. 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 Venga. Pon. Venga. Vamos, 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 vamos. Con poquito a poco. Venga, antes de que lleguemos a 10. Nos vamos. Nos vamos, nos vamos. Nos vamos a casa. Ahí, ahí, ahí. Venga. Corre. Y llegamos a casa. Nos protegen. Nos curamos también. Vamos. Venga. Tío, es que no podemos seleccionar el bicho. ¿Qué hago con la leche? A ver, vamos a comer. Y... 50, el tope, topo ese. Fua, si es que son todos increíbles puntos de vida. Mira, vamos a coger el chiquitito. Hacerlo aliado. Porque ahora están funcionando todos por alianzas. No sé por qué copones, pero bueno. Venga, vamos. Vamos, vamos, vamos. Hace con el chiquitito. Venga, 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 venga. Tío, pero si es que es un puto pringado. Es que no entiendo cómo es posible que no seamos capaces de convencer a uno de nuestra tribu para que se haga nuestro aliado. ¿Vale? O sea, ¿ustedes lo entendéis? Porque yo no lo entiendo. Venga, 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 venga. Es que no lo entiendo, ¿vale? No entiendo cuál es la diferencia. ¿Por qué se puede y por qué no se puede? Venga. Quitamos al primero porque es un enano de mierda. Y, venga, ha dicho, quitamos al primero. Que he dicho que quitamos al primero. Copones, que quites al primero. Vale. Y, vamos. Oye, ¿y por qué no me dejas? Vale, ya está. Vámonos. Vamos a atacar a los bicharacos, esto. Que nos han hecho daño antes. A unos que estén sueltos. Por ejemplo, aquellos. ¿Preparados? ¿Listos? ¡Ataque! En realidad, que está separado, ¿a qué? Vamos. Ahí, ahí, ahí. Vamos. Claro, pero está separado por algo. Porque es el jefe. ¡Vamos! Vamos, dale, 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 dale. Vamos, 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 vamos. Venga, 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 venga. Venga, vamos. Y ahora le damos a este. ¡Pum, pum, 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 pum! Venga, 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 venga. Tirarse, vamos, 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 vamos. Venga, vamos, vamos, vamos. Vamos. 25, 19, 17. Vamos, 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 vamos. Venga, 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 venga. Vamos, venga. Ahí estamos. Toma ya, toma ya. Evoluciona. Crece el cerebro, ¿no? ¿O no? Eso es. Muy bien, chicos, muy bien. Hombre, es que... ¿Uno se alegra cuando conseguimos crecer con el bicharraco? Vale. Bien, nos alimentamos. Cinco tope-topos, pues ahora los cazamos, no os preocupéis. Fijaos. Uno. Ataque. Y pum. Vamos, vamos, vamos. Venga, venga, venga. Ahí va el primero. Ahí va el primero. Ahí va el primero. Venga, primero cazado. Al siguiente. Venga, venga, venga. Vamos. La porreamos. Venga, vamos. Endiña, 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 endiña. Vamos, 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 vamos. Aporrea. Venga, 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 venga. Endiña, endiña, endiña. Muy bien, muy bien, muy bien. A por el otro. Vamos. Endiña. Pum. Aporrea, 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 aporrea. Venga, vamos, 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 vamos. Venga, nos quedan tres tope-topos. Con este que nos quedan dos. Y... Muy bien. Alimentamos. ¿Vale? Que coman todos, que se revivan ellos solos Venga, 45 Vale Preparados, porque vamos a ir A por los tope topos estos Pum, y listo Pum Vamos, vamos, a por el chiquitito A ver si este tope topo nos sirve de algo Venga, venga, venga Y... Vamos a matar a este grande Venga, venga, venga El chiquitito lo vamos a dejar en paz Vale, si no se mete en la gresca Vamos, 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 vamos Venga, un tope topo nos queda Vamos, 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 vamos Y es nuestro Toma, toma, toma Vale, nos alimentamos He dicho que nos alimentamos Grupo, hay que revivir Vamos, vamos, recuperar vida Y yo creo que ya podemos Seguir avanzando Va a encontrar El siguiente punto del plano Pero bueno Vale, ya estamos curados Pues Vamos a por los pudors Vamos Aquí queremos gresca Gresca, gresca, gresca Vamos Venga Ahí estamos, venga Ataca, 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 ataca Necesitamos cazar a 7 pudors de estos Vale, venga, 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 venga Joder, tienen una cara muy entrañable de los pudors Pero bueno Lo siento Hay que matarlo Nos están atacando Vale Venga, venga, venga Ostruanos, atacan de verdad En masa, eh Venga, 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 venga Maza Y ahora Le damos al siguiente Venga, vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Venga, le queda un puntito Y muerto El siguiente Pum Un mazado Venga Ahí estamos Le damos, le damos, le damos, le damos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos He dicho que te vamos Vamos, vamos, vamos Venga, venga, venga Que nos queda nada de vida Nos queda nada de vida Nos queda nada de vida Vamos, vamos, vamos Este, este Venga Ahí Ataca, ataca, ataca Tío, 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 tío Corre, 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 corre ¿Dónde está casa? Casa Ahí, mayúscula Huir, huir Eh Retroceso ¿Vale? Vamos, vamos, vamos Vamos, retroceden, retrocedan, retrocedan Nos vamos a casa Vamos, vamos Aquí estamos, en casa Bien Y Venga Nos vamos curando Vamos a convencer Este es nuestro, ¿no? Sí Vale, vamos a convencer al enano de que se nos una Ahí Venga En algún momento digo yo que crecerá, ¿no? Vale El enano es nuestro Continuamos Y ahora esto Atacamos Venga, vamos, vamos Trece minutos Y... Y... Venga, que nos quedan tres pudores de estos para machacarlos a esta especie Ahí estamos Ahí estamos Que no se han dado ni cuenta de que estamos atacando solo liado En el momento en que se den cuenta vendrán a atacarnos, imagino O a lo mejor no No porque son dos chicos Hemos matado a los grandes, así que... Genial Vale Recuperamos vida en todos los bicharraquitos Venga, venga, venga Veintitrés puntos de vida Ya estás entero Venga, preparados Listo Ataque Pumba Vamos 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 Nos quedan dos puditos más de estos Vamos A porrea Endiña Vamos, vamos, vamos Tac, casi, tac Casi, casi Por cierto Me dejaste en los comentarios que se me olvidó Venga Esperad Alimentamos Que se me olvidó comentar lo que os quería decir de... De... La... ¿Cómo se llama esto, tío? Uy Nos podemos comer también el huevo Ostras Que si comemos el huevo de los contrincantes Cogemos ADN también Y además de una forma que está tirada Pues eso no lo sabía yo, eh Claro, eso no te lo dicen en ningún lado Tío, el bicho este Vamos a ver si se mueve Y ataca Y hace algo Que os dejé a medida el tema de la conversación que tuvimos sobre... Egipto y demás Yo pienso que los egipcios no construyeron la... La pirámide con ayuda de extraterrestres Básicamente porque si os fijáis Su civilización era bastante más evolucionada Que muchas cosas O sea, que muchas otras de las que tenemos por aquí cerca incluso De hecho, creo recordar Que allí existía... O sea, investigaron unas aleaciones entre metales Que después se hicieron... Se extendieron por toda Europa Antes que por aquí Y... O sea, que su civilización era bastante más avanzada que la nuestra Y este bicho, ¿por qué no crece, tío? ¿Por qué es una cría? Ya sé que es una cría Pero podía crecer la mamona Vamos a ver Vamos a ir moviéndonos Buscando otros grupitos a los que matar Vamos a ver, por aquí no había antes un grupo ¡Ostras! Vamos al agua, al agua, al agua, al agua Al agua Al agua, espero que ese bicharraco no se meta en el agua ¿Dónde está? Vale, se va ¿Qué digo? Si se mete en el agua la hemos liado Bien, continuamos por aquí Vamos a matar a los arietes también Ya que estamos Si podemos, claro está Nada, vamos a comernos esto A comernos eso A comernos esto Oye, ¿los arietes no son los que me han matado antes? Sí, 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 sí Estoy casi seguro de que no Son los que nos han matado antes Vamos, vamos, vamos Andiña, Andiña, Andiña Hostia, que te estaba picando en donde no era Vamos, venga Que los arietes son los que me han matado antes de la traición Me quedaba nada de vida Y a por mí que han ido Los cabroncetes Estoy viendo ahí un gigante que se está acercando y nos mola Así que vamos a intentar matar al bicho este Y nos echamos al agua de nuevo, ¿vale? Se está acercando A ver Vamos ¡Al agua, al agua! ¡Al agua! ¡Al agua! ¡Por vuestro padre! Llama, llama, llama ¡Tío! Eso no es justo Que el pringado se ha quedado en la orilla, tío Eso no, ¿vale? Ah, que este también se mete en el agua ¡No! Venga ya Los huevos, ¿sabéis, no? O sea, que un bicharraco de ese tamaño se mete en el agua Y no se hunde Vale ¡Vale, vale! ¡Bueno! Pues nada A ver, vamos a coger esto A coger esto ¡Ah, que me atacas! ¡Y dos! ¡Venga, venga! Bueno, de tal manera tendríamos que volver a casa para recuperar vida Así que que me maten y ya está Así me ahorro la caminata ¡Eeeh! ¡Madre mía! Es que aparezca el bicharraco ese grande Claro, yo me tenía que haber ido Cuando me he dado cuenta de que estaba el bicharraco grande Tenía que haber cogido Y Ahora sí se muda Llevo todo el... Todo el juego O sea, todo el juego Llevo varios gameplays Creo que llevamos varios gameplays, ¿no? Pensando que esta peña se va de sitio Y ahora es cuando se mudan ahora Tiene mandanga ¡Tiene mandanga! ¡Venga, hombre! Sí, sí, ya me he enterado de que han emigrado Que sí, que sí Que me dejes en paz Vamos a ver Eeeh... Queremos Tú, 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 tú Tú vas a ser mi aliado Venga, aquí Ahí Ahí Venga Vamos, 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 vamos Y si te lo hago cantando Porque no sé si habrá... Es que claro, contigo ya lo hemos probado Pero bueno, vamos a intentar... No, 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 no Venga, venga, vamos, 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 vamos Venga, cantando sí O sea, que nos gusta cantar Vale Y nosotros vamos en dirección al nido, obviamente Que si encontramos alguna especie por ahí asequible Pues la trincamos 40, 46 somos nosotros El problema es que ellos van en grupo, tío Ese es el ligero problema que tenemos ahora mismo Que van en grupos Y además son grupos potentillos Pero bueno Venga, hombre, continúa Echa el agua Que estamos migrando Vamos Venga Ahí El agua tampoco supone Una cosa que haga que vayamos más lento ni nada de eso O sea, yo no veo que vayamos muchísimo más lento que por tierra, eh La verdad Somos unos pringados yendo por tierra, imaginaos por el agua ¿Esto cuánto vida tiene? 40 Pero Vale, es que son un grupo que se están peleando con otro Así que Estoy tentado de Esto Vamos, 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 vamos Endiña, 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 endiña Y además van solos Van solos, van solos Venga, 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 venga Tío, ¿por qué no me ayuda mi aliado? Vamos, 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 vamos O sea, yo preguntando ¿Por qué no me ayuda mi aliado? ¿Y a ellos sí le ayudan? ¿Sus aliados? Tío, para eso no pongo otro Muñeco en mi grupo, eh Venga Vamos ¿Nos sigue? No, parece que no nos sigue ya Y además lo han matado Pero serás pringado Venga, vamos a ver Tenemos que ir para allá En teoría Y necesitamos vida Así que vamos a ver si podemos comer Lo que no sé es si los frutos estos nos servirán de comida Vale ¿Sí o no? No ¡Oh, oh, oh, oh! ¿Qué tenemos? ¿Hay otro bicho que nos quiere atacar? ¡No! Venga ¡Vamos! Y además corre más que nosotros Me cago en la leche Somos bichos muertos ¡21 minutos! Fuera gameplays Esto pasa porque me estoy entreteniendo más de la vuelta que este juego, ¿vale? Nos vemos el próximo día en un nuevo vídeo de este juego Y a ver qué ocurre Espero que consigamos llegar a la puñetera nueva base Y que no me ataquen por el camino ¡Voy camino! ¡Voy camino! Gracias.